Debido a las falsas promesas por medio de casa de gobierno, Plataforma Agraria se dio cita a las afueras de casa presidencial, exigiendo su derecho ya que pasan y pasan los días y no les cumplen con el decreto a ley y lo que han provocado diversos desalojos. Asimismo, exigen la incorporación de las comunidades indígenas e investigaciones para acaparación de tierras y que se instale de una vez por todas esta mesa de diálogo y respuesta. Estamos exigiendo en primer lugar que se incorpore a las víctimas, en este caso las comunidades campesinas e indígenas, a formar parte de todo este proceso de esta mesa, pero también a que se desarrollen las investigaciones pertinentes que se deben investigar los métodos y procedimientos utilizados para acaparar las tierras indígenas y campesinas a nivel nacional. ¿El llamado es a la presidenta Castro? El llamado es al Poder Ejecutivo, pero también al Congreso Nacional, con relación a lo que compete, al igual que a la Corte Suprema de Justicia, debido a que es una comisión que le integran los tres poderes del Estado. Por su parte, el secretario de la Plataforma Agraria, Raúl Ramírez, da a conocer que la comisión agraria que se había creado por parte de la mandataria no ha dado los resultados deseados, porque las investigaciones no se llevan a cabo, solamente se están robando las tierras. Quisimos venir hasta acá, a Casa Presidencial, a pronunciarnos porque la comisión agraria que formó la presidenta Xiomara, pues no está dando las medidas que nosotros pensamos como campesinos, porque no están dando las investigaciones que deben de hacer, todo el trabajo que deben desarrollar para los desalojos que están haciendo. Dice que deben de ser investigados los títulos, títulos sobre títulos que tienen las propiedades que están en posición de los campesinos. Entonces deben de saber todo eso, las procedencias de dónde vienen esos títulos, pero no se está llevando a cabo. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que la comisión ya debe tener líneas de trabajo y debe de tener un PCM, y que todavía no existe el PCM para que ellos anden haciendo desalojo. Cabe destacar que el desalojo de estas tierras cada día se agudizan para los campesinos, ya que los terratenientes se están apropiando de ellas mientras las autoridades brillan por su ausencia. Con el apoyo en cámaras y edición de Elvin Padilla, para el Centro de Noticias de Gotevé, les informó Cris Araujo.